Aquí le vamos a dedicar el saludo a este. Para el todo club de fans, La Jaiba Yucatecas hasta Bérida, Yucatán. ¡Saludos cordiales! Ok, se llama La Jaiba Mordelona, suena, dos, tres. ¡Vámonos bailando! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh! ¡Lleva,leva,leva,leva! Y para que te vayas a lositos, comiendo la cadera, cintura y cadera, cintura y cadera, cadera y cintura, el sobrancena como a Javi. Y dice, si te vayas a en el mar, ¡No te quites los gazones! Porque La Jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder. ¡Si te vayas a en el mar! No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder ¡Eso! ¡Gumia! ¡Llevo la jaiba, eh! ¡Sí! ¡Eso cancela, compay! ¡Yepa, yepa, 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 yepa! ¡Yepa! ¡Yepa, yepa, 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 yepa! No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordelona Es la caiba, es la caiba, es la caiba monelola Si te mueven ya repica, el talón también a la gola Si te mueven ya repica, el talón también a la gola Amigos y amigas, seguimos señores, bienvenidos A esto que será el sabor y el ritmo que te hace mineral Porque llegó lo mejor de la cumbia y es con el rey del baile Nacho Cancelo Eso soy yo El que siente que se quema Eres la caiba, es la caiba, es la caiba, es la caiba monelola Si te mueven ya repica, el talón también a la gola Si te mueven ya repica, el talón también a la gola Es la caiba, es la caiba, es la caiba monelola Si te mueven ya repica, el talón también a la gola Si te mueves y arrepigas, el talón dame la cola ¡Sey! 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 ¡Sey!